Así lo confirman los datos del Ministerio de Hacienda, donde registran la venta de casi 17.000 tarjetas en el Depósito Libre Comercial de Golfito en noviembre. Estas ventas fueron superiores a noviembre del 2015, donde únicamente se ofrecieron condiciones especiales el último viernes de noviembre. Para este año se ofreció de viernes a domingo las promociones y descuentos durante todo el mes. El Depósito Libre Comercial de Golfito recibió 16.673 visitantes durante el mes de noviembre. Para estimular la visitación durante el mes de diciembre vamos a ampliar las ofertas y descuentos y precios especiales del viernes negro durante las dos primeras semanas de diciembre, las cuales se van a mantener hasta el domingo 18 de diciembre. En el Depósito afirman que durante las dos primeras semanas de diciembre van a recuperar la proyección de visitación que tenían para el fin de semana negro. Cabe aclarar que estas condiciones las subieron de viernes a domingo durante el mes anterior. Para diciembre aplican todos los días de la semana hasta el 18. Por su parte, los concesionarios están preparados para recibir a los visitantes aprovechando la temporada de compras.